Todo el mundo hoy en día tiene en su poder algún tipo de dispositivo móvil tipo teléfono móvil normal, teléfono móvil inteligente, un lector de libro electrónico, por ejemplo, una consola, un tablet PC, un iPad, un iPod, un reproductor MP3, etc. Los usuarios con todos estos aparatos móviles, los que nosotros tenemos, lo que hacemos es nos los customizamos, nos los adaptamos a nuestras necesidades y eso afecta también un poco a nuestra identidad. Nosotros adaptamos los dispositivos a nuestras necesidades para obtener diferentes fines. Un poco Mobile Learning se mueve en ese sentido. En principio partimos de estos dispositivos móviles, en principio los dispositivos que pueden ser muchos, una cámara fotográfica también se consideraría un dispositivo móvil. Y entonces esta presencia tan importante, tan impactante de todo este tipo de dispositivos lo que hace es afectar la manera en que nosotros nos relacionamos, en que nosotros trabajamos con la información, la gestionamos, creamos contenido, lo publicamos, lo compartimos, etc. Una idea fundamental, que a mí me gusta siempre mencionar a un profesor inglés que trabaja desde hace muchos años en este ámbito, que se llama John Traxler, él dice que hemos pasado de un modelo de aprender in vitro a otro modelo que él denomina aprender en vivo y al fresco. Un poco, es así como una metáfora muy bonita y pienso que representa bastante bien lo que supone el Mobile Learning en nuestras vidas. Porque mucha gente no se da cuenta, pero lo que favorece el Mobile Learning es que nosotros podemos aprender anytime, anywhere, en cualquier hora y en cualquier lugar. Y eso antes no se podía hacer. ¿Eso qué significa? Eso significa que los usuarios podemos acceder a la información desde cualquier lugar, podemos compartir y podemos tomar una parte muy activa en todos esos procesos. El punto clave de aquí, que es una de las preguntas con las que empezamos el taller, como un segundo punto, sería el dónde. ¿Dónde aprendemos? O sea, primero, estuvimos hablando de los diferentes dispositivos móviles de los que disponemos, cómo los podemos utilizar, cómo publicamos, cómo accedemos a la información, cómo la compartimos, cómo consultamos la información y los contenidos que generan otros amigos, usuarios, compañeros, etc. Y la segunda pregunta sería, ¿dónde aprendemos? Mobile Learning se basa en que el aprendizaje tiene lugar en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestros dispositivos nos movemos y podemos acceder a todo desde donde nos dé la gana. Entonces se mezclan aquí diferentes contextos. Se mezcla el contexto formal, el contexto no formal y el contexto informal. Entonces Mobile Learning lo que hace es diluir un poco la frontera entre esos tres ámbitos y hace que se mezcle casi bien un poco todo. Y eso también es una de las particularidades de Mobile Learning. Lo más importante, que es lo que sería el aprendizaje informal, no nos damos cuenta de que con lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo. Y eso es importante. Por ejemplo, cuando utilizamos redes sociales, etc., etc., que todo el mundo ubicaría en un ámbito totalmente personal, estamos aprendiendo, estamos viendo lo que leen los demás. Podemos consultar, podemos linkarnos, podemos acceder a todos los links que nos comparten nuestros amigos, que comparten con nosotros y eso hace que nuestra red de aprendizaje, nuestro personal learning environment, nuestros entornos personales de aprendizaje, cada vez sean más. Hay que destacar la necesidad que tienen las instituciones de ver cómo se puede encajar este tipo de aprendizaje, que cada vez va a ir a más, con los patrones que son tan restrictivos y tan encajonados que tenemos en cualquier tipo de institución. Ayer en el taller, por ejemplo, otra de las particularidades, otro de los conceptos en los que estuvimos trabajando fue el concepto de los nativos digitales o residentes digitales, que también ahora hay muchísima controversia. Y casi estuvimos media hora contrastando opiniones, diciendo que era un nativo digital o si estamos de acuerdo con la definición o con sus características, etc., etc. Lo que sí que es importante, yo pienso destacar, es que nuestro alumnado es un alumnado que quizás no es nativo digital y competente en el uso de todas las tecnologías, porque eso es obvio y eso supongo que todo el mundo está de acuerdo, pero sí que es competente en el uso de algunas tecnologías. En el caso de las tecnologías móviles, yo quizás diría que es el ámbito quizás en lo que lo son más. ¿Por qué? Porque los dispositivos móviles forman parte de nuestras vidas, no las de ellos, sino también las de nosotros. Entonces, la idea es ver cómo. O sea, nuestro reto, la gente que trabajamos en este ámbito, básicamente el reto es ver cómo podemos utilizar las enormes potencialidades que tienen todos estos dispositivos para aprender. Que el aprendizaje sea significativo, o sea, que sepamos acceder a la información, que la sepamos consumir y que sepamos generar nuevo conocimiento a partir de lo que vamos consumiendo mediante nuestros dispositivos. Y a veces sin darnos cuenta de que lo que estamos haciendo nos sirve para aprender, para afianzar algunos conocimientos que tenemos. Hay que decir que Mobile Learning engloba muchísimos usos de los dispositivos. No solo hablaríamos de móviles, pero sí, por ejemplo, un profesorado poco alfabetizado o con alguna barrera actitudinal respecto del uso de la tecnología, etc. Por ejemplo, podría empezar pidiendo a sus alumnos que se graben. Y eso es una cosa que sabemos hacer todos y que no hay que tener una gran competencia o saber muchísimo. Se graben y que creen algún contenido mediante su voz. Otra de las características de Mobile Learning es la inclusión de los múltiples formatos y de los que tenemos a nuestra disposición. Podemos decir imágenes, sonido, sonido, vídeos, música, etc. Y combinarlo todo para generar nuevo conocimiento. Pedir a unos alumnos, a nuestros estudiantes, que a veces es tan simple como en vez de pedirles que nos entreguen una redacción, pues que ellos nos cuenten alguna cosa. Ese contenido sonoro lo que hacemos es lo publicamos en la red, todo el resto de compañeros, compañeras se lo descargan en los reproductores móviles y se lo escuchan. Una vez han escuchado, a partir de allí se monta otra actividad, para ver si realmente los conocimientos se han adquirido y si ha habido aprendizaje. No somos receptores, sino siempre somos creadores y el círculo va a... Yo quizás me siento también un poco más cómoda con el término residente, porque nosotros, por ejemplo, gente que no somos nativos digitales por edad, pero sí somos residentes digitales porque también tenemos la tecnología totalmente incorporada en nuestra vida y la utilizamos para trabajar en nuestra vida personal y también en nuestra vida social. Yo pienso en el desconocimiento, porque esas prohibiciones que todavía tenemos hoy en muchísimos centros educativos, del uso del móvil en el aula, del uso de las redes sociales, etcétera, etcétera, bueno, yo pienso que es una equivocación muy grande prohibir y pienso que si fuésemos un poco capaces de abrirnos y ver algunas experiencias que se están llevando a cabo en muchísimos países, ya en Estados Unidos, en Europa, en muchísimos sitios, veríamos que eso lo podemos utilizar también para obtener algunos objetivos didácticos y que tenemos que pensar que esa tecnología sí nuestros alumnos la tienen incorporada. Lo que hicimos después en el taller fue hacer una pequeña revisión de conceptos y ver en qué consistía exactamente el mobile learning, si era una metodología, si era un modelo de aprendizaje pero sin ninguna pretensión, o un poco ver cómo eso lo podíamos trasladar al ámbito educativo y ver cómo lo podemos explotar de manera seria en nuestros diferentes ámbitos. Lo que hicimos fue ver diferentes aplicaciones educativas del mobile learning y algunos de sus efectos. Bueno, mobile learning en países que están en vía de desarrollo, sabemos que por ejemplo en África, en la India, no van a llegar ordenadores pero sí hay móviles y entonces él siempre pone una diapositiva que yo les pasé también ayer en el taller donde aparece un censo de una población africana con los nombres que tienen los niños cuando nacen y se ve como hay un niño que se llama Nokia, Siamés, bueno, de todo y fue muy gracioso. Call me later, bueno, no sé, no sé los apellidos, no me acuerdo ahora, pero si acaso ya os pasaré el enlace porque es muy interesante, te lo paso para que lo veáis porque es realmente impactante. Sim card, no sé cuántos, I'm not here, call me later, bueno, expresiones de estas típicas, dial, no sé qué. Otro de los efectos también es cómo el uso de los dispositivos móviles modifica algunos patrones como lenguaje mediante el cual nos comunicamos y expresamos. También les conté que en la universidad el otro día tuve que llamar un poco la atención a mis alumnas de primero de Magisterio porque estaban participando en el foro de la asignatura y estaban utilizando un lenguaje text-peak. Yo no me había encontrado nunca con eso, pero pensé, digo, bueno, eso es una repercusión natural de luz extendida de este lenguaje que utilizan ellos para comunicarse y que ya lo incorporan en un ámbito totalmente formal. Y de eso también tienen que ser conscientes porque está bien que haya múltiples canales de comunicación, múltiples lenguajes para expresarnos, para comunicarnos, pero también debemos saber dónde y estar alfabetizados en eso también, dónde debemos utilizar cada cosa. Debemos perder el miedo a probar cosas nuevas y probar cosas nuevas tampoco significa que tengamos que ser personas muy expertas sino saber que tenemos, y a veces no lo sabemos lo suficiente, que tenemos a nuestro alrededor, en nuestros bolsos, en nuestros bolsillos, tenemos unas herramientas muy potentes que nos pueden servir en algún momento determinado para lograr algún objetivo didáctico también. No solo utilizamos los dispositivos para consumir, para consumir multimedia, para oír música, sino que también los podemos utilizar para hacer fotos, generar vídeos, crear contenido, compartirlo, contar cosas y sobre todo ir ampliando esta red de conocimiento, que quizás eso es de lo que se trata.